servicio Marnell limitada. Y al ataque va River, señores, el pase que viene buscando a Pablo López López que manda el centro, balón que rebota. En la humanidad terminás, buen pase de López para Walter Clarke al fondo de la cancha, se viene el paraguayo, arranca Walter Clarke, va a mandar el centro cruzado golpe de cabeza de Borba, la deja en juego para campo, chocaron, va a quedar el rebate frontal y Cristóbal, gol, 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 laso de River Plate apareció el ex defensor y rentista Ramiro Cristóbal para cazarla de pierna derecha en un balón que vino al medio y terminaron choqueando los defensores de Peñarol, quedó solo Cristóbal en la zona de la medialuna para con un shot de pierna derecha colocarla en el poste zurdo del guardameta Dawson y cuando llegamos a los 13 minutos de esta primera parte, abrir el score en el campeón del siglo Peñarol 0, River 1 Cristóbal y un bombazo para que la ilusión de Arsena siga viva. Y descubrió la posibilidad del espacio vacío que le dejó Peñarol, la pelota le quedó bollando a Cristóbal que sacó un remate de pierna derecha imposible para Kevin Dawson pero no solo de Cristóbal el gol, es de la concepción previa Clara había dejado bollando la pelota y después Peñarol despeja y la pelota queda a mitad del camino en la medialuna de sobrepique y como venía, llegó como una tromba Cristóbal y el campeón con dentistas de aquella apertura de la pandemia pone a ganar a River acá en el campeón del siglo cuando todavía no llegamos a los 13 minutos de juego, le quedó el espacio a Cristóbal sacó el trayazo de pierna derecho, lo gana River y sueña con el torneo clausura y la Libertadores Seguinos en las redes Peñarol por Milance, Milance que la va tocando ahora para donde está finalmente Lozano, buen pase de Lozano que sin embargo muere en la humanidad de Salaberry contragolpe, que va teniendo ahora finalmente River por Retaviscaya, buscaba la espalda de Rack corta justo, el ex hombre del Montevideo, City Torquino da el respiro porque ahora avanza Peñarol por Sarabia se viene justamente por la tribuna de enfrente del equipo Mirasol con Rossi, va Rossi con la pelota quiere sacarse la marca de Maximiliano, pero ahí da buen movimiento de Rossi al fondo de la cancha, viene el centro, pasado segundo poste, la bata, Ventancur de pecho, busca Ventancur, la bajó con la mano, entiende el árbitro del partido cuando va a marcar una tarjeta amarilla se va ahora, balón para el equipo de Arsenero cuando el árbitro retrocede y marca penal para Peñarol marca penal para Peñarol y el árbitro Andrés Matonte por falta de Maxi Pereira sobre Rossi en 18 minutos del complemento franco y penal para Peñarol Ver para creer el penal infantil que acaba de hacer un hombre de dilatadísima trayectoria como Maximiliano Pereira penal para Peñarol una mano del 16 bien sancionada habrá tiro penal para el conjunto carbonero que quiere volver a soñar con la Conmebol Libertadores señoras y señores hay una tarjeta amarilla en River ya la repaso, a ver Saxlund porque yo la verdad seguí la pelota y no vi la infracción ¿fue penal o no fue penal de Maximiliano Pereira? sabe que lo que se termina sancionando no es la mano, es un penal abajo de Pereira que tenía la mano recogida se tira con la pierna para adelante sí, lo toca abajo bien sancionado el penal, insisto la pelota prácticamente se iba o se fue directamente la pelota ya estaba fuera de lugar Ventancur la había bajado sobre el sector del centenario para mí es penal abajo y ahora le va a pegar disculpame Franco Ruben Ventancur en la pelota estamos en este momento en 19 minutos de este segundo tiempo me dejan muchas dudas el penal que acaba de marcar el árbitro matón de ahora sí corta carrera para Ventancur de pierna derecha remato gool 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 de Peñarol Ruben Ventancur balón que fue a la parte central del arco con mucha fuerza el shot del ex hombre de Boston River se jugó totalmente a su poste derecho y chazo y cuando llegamos a 19 con 30 de este segundo tiempo empata el Mirasol Peñarol 1 River 1 Ruben Ventancur aprovecha el regalo y cambió por gol y el 9 de Peñarol en este partido no tuvo ninguna contemplación a la hora de vencer el chazo que era imposible para el aurinegro poder vencerlo tuvo que llegar el punto penal un penal bien sancionado de Peraí le insisto abajo contra el tobillo del futbolista aurinegro que se metía por el sector izquierdo y Ventancur fuerte al medio rasante lo empata Peñarol en el 65 bien rematado del penal por el salteño seguinos en las redes arroba futbol club ui señoras de Peraí de Peraí Gracias.